Bueno, es que esto es muy difícil, ¿no? Ninguna ecuación sale para el señor Sánchez en este momento. Evidentemente, está vulnerando absolutamente todo. Hemos hablado de nuestra Constitución Española, cómo se va a vulnerar el artículo 62, cómo se va a vulnerar el artículo 2, cómo se vulnera el artículo 14, el artículo 7, cómo de la Unión Europea también se vulnera directamente, pues bueno, directamente, pues bueno, los artículos que representan en cuanto al terrorismo, cómo las directivas, la 541 del 2017, las directivas de las Naciones Unidas, el Convenio de Montreal, cómo se vulnera también nuestro propio Código Penal directamente en cuanto a que nuestro Código Penal recoge todos los delitos que se han cometido y directamente habría que derogar ese Código Penal porque se están inventando nuevos delitos, ¿no? Entre ellos la amnistía. Pero es que, bueno, se está vulnerando absolutamente todo. Absolutamente en este momento nosotros estamos en un proceso de, primero, de aguantar al Estado y, segundo, de rebelión contra los que quieren dar un golpe de Estado, ¿no? Porque entramos en un escenario de un año complicado. Yo no creo que esto vaya a mucho más porque en medio tenemos, primero, unas elecciones gallegas donde el Partido Popular sí va a ganar. Unas elecciones europeas donde yo creo que el Partido Socialista va a quedar barrido totalmente porque también se fracciona la izquierda y va a quedar barrido porque es un voto directamente, además de castigo directamente, o va a ser un voto de castigo directamente del pueblo español a Sánchez. Y unas elecciones vascas donde tienen una trampa perfecta porque en este momento a quien apoya a Bildu o al PNV. Si apoya a Bildu, pues tendrá en contra al PNV y si apoya al PNV tendrá en contra a Bildu. Y lo mismo pasa en las elecciones catalanas. Si apoya a Esquerra Republicana tendrá en contra a Junts y si apoya a Junts. Con lo cual ninguna de las ecuaciones sale directamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues luego, por hablar también y por dar unos datos importantes, está la Unión Europea y la Unión Europea tenemos un tema de la prejudicialidad con el tema del terrorismo y con el tema de las leyes europeas que también lo va a tener en contra. Es que, repito, se está metiendo en un callejón sin salida. No da ninguna de las ecuaciones, repito, las elecciones, las diferentes gallegas, europeas, vascas, catalanas, la prejudicialidad del tema de la Unión Europea. A eso sí, la economía. ¿Qué va a pasar cuando con la economía, con la Unión Europea? Pues que evidentemente las elecciones europeas... Perdóname que interrumpa. Imagínense, le doy la razón a todo. Que Sánchez se mete en un campo de espinas donde todo está en su contra. Pero al final llega y se ve a organizar un referéndum pactado con Cataluña para la independencia. Ahí, ¿qué tendría que pasar? No lo podemos admitir. Repito, no lo podemos admitir. Porque la nación española... Vale, nosotros lo decimos, el pueblo lo decimos, no lo admitimos. Pero tendría que haber instituciones del Estado que pararan eso. El Tribunal Constitucional ya vemos que no. Los partidos políticos ya vemos que no. El Senado, luego veremos a ver cómo actúa el Senado o deja de actuar. Pero en definitiva, si pasa eso, nos lleva a un conflicto civil. Y si nos lleva a un conflicto civil, ¿quién tendría que parar eso? ¿En manos de quién estaría para parar ese referéndum de independencia? Pero si es que la nación española es propia de los españoles, del pueblo español. No es cautivo de las instituciones, no es cautivo de los partidos políticos, sino es cautivo de los políticos. Es que somos nosotros los que en permanente rebelión y en defensa de nuestros derechos, en defensa de la Constitución y en defensa de la unidad, somos los que tenemos que dar ese paso para adelante. Porque no nos podemos sentir cautivos, ni de partidos políticos, ni de instituciones, ni siquiera de un golpista como es el señor Sánchez. Si se vota el tema de la autodeterminación o el tema de la amnistía, lo que tenemos que dar es un paso para adelante y decirle, no, señor Sánchez, por aquí ya no. Porque usted en este momento está recusado, repito, recusado como presidente de gobierno de cara al resto del pueblo español. Porque la soberanía reside, y quiero circunscribirme al artículo de la Constitución, al artículo 2, la soberanía reside en el pueblo español. Y el pueblo español es soberano ante un golpe de Estado en recuperar el principio de nacionalidad, el principio de los derechos y libertades fundamentales y el principio básico que para nosotros es fundamental de la defensa de la unidad nacional.